Creo que el gran aporte, el más importante aporte de la obra de Ethel Gilmour tiene que ver con la toma de conciencia de nuestra propia realidad cultural. Quiero decir, tiene que ver con el hecho de que los artistas comprenden que no se trata de estar vinculado con una serie de tendencias que aparecen como novedosas a partir de planteamientos teóricos, en algunos casos relativamente incomprensibles, sino que lo fundamental es empaparse de la realidad en la cual se vive. Si bien es cierto que el arte ya no es entendido como un espejo de la realidad, cada vez se entiende más la posición del artista dentro de la realidad como una especie de trabajador social. Un trabajador social que trabaja con unas características distintas a las de un sociólogo, con unas condiciones, con unos procesos de producción diferentes, pero profundamente implicado en esa realidad social. Y creo que Ethel Gilmour nos aportó eso. Ethel Gilmour le demostró al arte colombiano que era posible mirar la violencia y analizar el problema de la violencia, que era posible mirar el narcotráfico y analizar ese problema, digamos, intentando profundizar en sus causas y también, sobre todo, en los efectos perniciosos que iban ejerciendo sobre el pueblo colombiano. Creo que lo primero, lo fundamental, es la conciencia que hay en la obra de Ethel Gilmour de la necesidad del vínculo con la cultura popular, con la cultura, en realidad, con la cultura en el sentido más amplio. No existe una cosa que sea la cultura popular y otra cosa que sea la cultura, digamos así, de las clases altas. Existe un medio cultural que es el que Ethel Gilmour analiza. Creo que es significativo en ese sentido el hecho de que ella toma los objetos que encuentra, por ejemplo, en los mercados y los interpreta con una visión que uno podría decir está estrechamente vinculada con tradiciones artísticas muy sofisticadas. Creo que quizá un asunto que aprendemos de ella es que ese tipo de divisiones son divisiones maniqueas, son divisiones que no conducen a ninguna parte. Que la clasificación entre lo popular y lo culto, pues en realidad es simplemente un vicio de los debates académicos tradicionales, pero que no corresponden a la vida en la sociedad contemporánea, en buena medida, mediada por los medios de comunicación, determinada por los medios de comunicación que conducen a esa idea de la cultura global. Creo que un elemento adicional, posiblemente el primero, posiblemente el fundamental en todo ese proceso de Ethel Gilmour y de las pisadas de los aspectos que van a ser más significativos y que pueden llegar a tener una mayor influencia no solamente en el arte de su tiempo, sino en una visión un poco más amplia de la consideración artística en Colombia es la estrecha vinculación que hay en Ethel Gilmour, o que Ethel Gilmour establece entre el arte y la vida. Eso suena romántico, eso parece un planteamiento esencialmente romántico, pero creo que Ethel Gilmour logra demostrar que es una relación funcional, que eso tiene consecuencias concretas, que eso tiene efectos, que no es simplemente una idea poética, sino que en la medida en la cual el artista hace de su propia vida la obra de arte fundamental que nos ofrece, pues hay unas consecuencias sobre todo de orden ético que resultan absolutamente apabullantes, incuestionables.